Ya, ahí está grabando. ¿Y por qué la aprieta ahí? No, no. Ya, colocale pausa de nuevo. Ya, ya, ya. ¿En qué no tiene pausa? Dale. No asusten, no asusten ya. Ya, pues 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 ya. Ya. Ya, pues ya. Ya, pues ya. Ya, perdón. Pero bajo. ¿Ya? Ya. No, no, no. ya podemos cortar ya podemos cortar ya podemos cortar Estoy muy nervioso, demasiado nervioso, así que yo creo que va a ser un poco difícil el actor, pero le voy a poner el diálogo pedazo a mi madre, tiene que llegar, porque él está todo el componente, hola, pero yo soy el vocalista. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¡Gracias! 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 A ver, antes de empezar con este asco, eh, diríamos el amor de que si con él a vos no me pasaste, que no me hubiera un gran alma. ¡Gracias! 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 Bien, en esta oportunidad queremos invitarnos a conocer un nuevo grupo que se ha formado en nuestro crecimiento y que hoy hace su primera presentación. Les queremos mostrar este grupo, con alante del proyecto de la área del liceo, al fondo de su conocimiento, cuya sigla significa Consejo Nacional para el control de estos pacientes, y se llama Creación de Grupos de Música Juvenil en Coronelado. Este proyecto ganado consiste en formar una alma de rock para jóvenes que ya saben tocar y otros grupos con jóvenes que no lo saben y que quieren aprender a tocar. Por lo tanto, aprovechamos esta oportunidad para quienes nos interesen, por formar parte de este grupo, al inscribirse con algunos de los integrantes. Este proyecto busca encontrar las herramientas para el uso del tiempo libre, y de esta forma evitar el consumo de drogas de los jóvenes de la comunidad. Bien, además les mencionaremos que nuestra banda, nuestra nueva banda, ya han tenido varias invitaciones a participar en eventos comunales. Entonces, dejamos con ustedes a Pedro Riva en segunda batería, de una de las cualquiera en primera etapa, Alexis en el barco, y otras con Marcín en batería. También, también forma parte de esta banda, los alumnos, a algunos de los niños y a quien los invita. ¡Un momento! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Cuando por primera vez yo pensé que el cielo era para ti Y para mí, y para mí, y para mí, nunca más te voy a dormir, nunca más te voy a dar, y para mí, no serás tú. Gracias por ver el video. El amor tendrá que ir a un buen rato para descanso, para vivir, 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 vivir. El amor tendrá que ir a un buen rato para descanso, para vivir, 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 vivir. El amor tendrá que ir a un buen rato para descanso, para vivir. El amor tendrá que ir a un buen rato para descanso, el amor tendrá que ir a un buen rato para descanso. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!